Díganme en mi verso lo que te digo, la loma del tabarito de goberío Díganme, díganme, no pongo bichuelas, que te saco a mi a diario Me acerra un poco en el 45 aniversario Díganme, no pongo bichuelas, que te saco a mi a diario Díganme, díganme, díganme con yuca, eso mira de labura en la queja Díganme, díganme, no pongo bichuelas, que te saco a mi a diario ¡Eso es! Chabón, saón, saón de la vieja escuela Díganme, 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 salsa carribeca, rumba plena Díganme, 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 gafilas, que te saco a mi a diario Arré con la bichuela y su sabrosura, arré con la bichuela y su sabrosura. A mí me sabía lo hizo, me sabía de burla, me sabía tampoco, tampoco de alentina. Arré con la bichuela y su sabrosura, arré con la bichuela y su sabrosura. No me brindan la bien de lo que hay Dicen Lo que hay Lo que hay Lo que hay Esto es lo que hay Lo que hay Esto es lo que hay Lo que hay Esto es lo que hay La vuelta La vuelta Vaya Dale paso, paso Esto es lo que hay Esto es lo que hay Vaya chico Figueroa Esto es lo que hay No me brindan la bien de lo que hay